Las bolsas europeas han vuelto a las caídas superiores al 1% con el DAX alemán como punto de lanza de las caídas ya que se ha dejado un 1,3%. El fracaso de la ley sanitaria de Donald Trump que no ha podido convencer a los senadores del partido republicano además del alza del euro en máximos del año también ha afectado a las bolsas europeas. En cuanto al IBEX 35 se ha dejado un 1,19% hasta el nivel de los 10.524 puntos. En cuanto a los valores que más han caído destaca Grifols que se ha dejado un 3% ya que dos de cada tres euros que ingresa provienen del mercado estadounidense además también han sido destacadas las caídas de CaixaBank e Inditex. En cuanto a las subidas destaca Indra con una revalorización del 0,5% acompañado de Endesa y Colonial. Además también se ha iniciado hoy el periodo de resultados con la presentación de las cuentas de Enagas que ha subido un 25,6% el primer semestre del año aunque se ha dejado un 1,7% en la sesión de este martes. Wall Street cotiza al cierre de los mercados europeos en signo mixto con el Dow Jones cayendo un 0,4%. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com